¿Puedo tener vuestra atención, por favor? Número 43, el Powhat Narrow, está ahora en la carrera 4. Esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha denunciado que varios empleados de la Embajada Estadounidense en la Habana, fueron sometidos a un misterioso ataque acústico, con la ayuda de algún tipo de arma acústica avanzada, que les provocó secuelas físicas. Según nuevas revelaciones, los misteriosos incidentes que afectaron a diplomáticos de Estados Unidos en Cuba, también se sintieron en la Embajada de Canadá. El gobierno de Justin Trudeau, informó que al menos uno de sus diplomáticos sufrió síntomas inusuales durante su misión en la Habana, similares a los reportados por funcionarios de la alegación de Estados Unidos. La víspera, el Departamento de Estado de Estados Unidos, confirmó que miembros de su personal diplomático en la Habana, se vieron obligados a abandonar Cuba tras una serie de incidentes de carácter acústico, que les provocaron una variedad de síntomas físicos. De momento, ninguno de los tres gobiernos ha aclarado en qué consistió este fenómeno. Sin embargo, fuentes anónimas del gobierno estadounidense, consideran la posibilidad de que un tercer país, como Rusia, esté detrás de los incidentes. Un funcionario del gobierno de Estados Unidos, dijo que los hechos apuntan a que no se trató de un caso de espionaje, sino de un ataque deliberado, y reiteró que un tercer país podría estar involucrado, en venganza por acciones que causan polémica entre Estados Unidos y Cuba, insinuando claramente que dicho país, podría ser Rusia.